Esta es una de las entrevistas que desde que empezamos el canal, más ganas tenía de hacer. Como muchos ya saben, yo soy un ex alumno de la Academia Libertaria dirigida por este señor. En su momento mostré el diploma en las redes sociales. Si bien ya había tenido la oportunidad de hacerle algunas preguntas en las reuniones virtuales de la Academia Libertaria, y si bien ya he sido invitado a su canal dos veces, que Nicolás Morás esté aquí en Tertulia Armitaña, para mí es un sueño cumplido. Con sus 680.000 suscriptores, Los Liberales es probablemente el canal liberal y anarquista más grande de YouTube. Independientemente de mi admiración personal, es innegable que es una de las personas más influyentes para la batalla cultural en favor del liberalismo y del anarquismo de toda Latinoamérica. Y quiero remarcar del verdadero liberalismo y del verdadero anarquismo. No de esos otros que creen que el hecho de que un político supuestamente liberal y libertario haya llegado a presidente, es un avance para el liberalismo. Nicolás en ese sentido, es un ejemplo de consistencia moral, y la verdad, vamos quedando pocos. Al ver la entrevista, es probable que a muchos les choque las duras críticas que Nicolás hace a varios autores libertarios, o pseudo-libertarios. Muchos de ellos son admirados por muchas personas, probablemente a vos te simpatice más de uno, pero para Nicolás Morás, la inconsistencia moral es imperdonable. Y aunque yo intento quedarme con lo bueno de cada uno, en ese sentido, coincido bastante con él. Dudo que alguno de los que esté viendo este video, no conozca el canal de Nicolás Morás, Los Liberales, pero si es el caso, dense una vuelta por ahí, vale mucho la pena. Sin más preámbulos, comenzamos con la entrevista. Recuerden que pueden colaborar con el canal, en pesos, dólares o bitcoins, links en la descripción y en el comentario fijado. Quiero empezar el video contando una pequeñísima anécdota personal, porque sé que muchos se van a sentir identificados con esta historia. Años atrás, yo miraba los videos de Nicolás Morás y pensaba, este es un conspiranoico. Pero no me desagradaba, y continué mirando los videos. Y llegué a la conclusión de que tenía razón en muchas cosas, pero pensaba que no eran cosas urgentes, que había cosas más importantes a corto plazo. Luego llegó el 2020, y todas esas cosas que yo pensé que eran a muy largo plazo, vinieron en el muy corto plazo. Y ahí me di cuenta que las cosas de las que hablaba Nicolás en Los Liberales, sí eran urgentes, sí eran importantes en el corto y en el largo plazo. Y que un conspiranoico en realidad es un visionario, por lo menos cuando está bien informado. Nicolás, yo estoy muy orgulloso de poder hacer esta entrevista, sos de las personas que más han influenciado en mi pensamiento. Así que bueno, te agradezco un montón que puedas estar acá. Te agradezco la invitación, te agradezco la deferencia, y solo voy a hacer un pequeño señalamiento. Es comprensible que algunas informaciones, de las cuales incluso abundan evidencias, sean consideradas conspiraciones. De hecho, muchas teorías conspirativas se validaron como hechos históricos concretos, tras una revisión exhaustiva de la historia. Sin embargo, seguramente habrá aspectos para mejorar en la comunicación, de quienes tenemos que contar verdades para que no se confundan con verdaderas teorías bizarras, que abundan mucho en esta época, y que le hacen un inmenso daño al periodismo. Porque también es verdad que hoy están los que te dicen que la tierra es plana, están los que te dicen que los reptilianos, que los extraterrestres, y un montón de estupideces. También están los que te dicen que hay una conspiración para que los musulmanes invadan Europa, y un montón de discursos bizarros absolutamente funcionales al relato hegemónico, porque si esos personajes envilecidos o con severas limitaciones luego te cuentan algo realmente fidedigno, bueno, si te están diciendo al mismo tiempo todas las otras tonteras, va a quedar absolutamente sepultado en el lodo. Así que hay que tratar de establecer una sana demarcación entre lo que es contar, una conjura de poderosos, que es un hecho, y expresar cómo se lleva adelante, los pormenores, la complejidad que implica, la parte en la que aciertan, en la que se equivocan, porque hay mucho de improvisación en lo que ocurre en el mundo. Incluso cuando hay gente muy poderosa haciendo planes, siempre se choca contra la realidad, y eso hay que separarlo de las explicaciones simplistas de un solo grupo de personas domina el mundo sentados en una habitación oscura y demás. Y vivimos en una matrix y todo es mentira, y la historia completa está falsificada, que ese es el extremo funcional. Y esos sí son verdaderos conspiranoicos y hay gente con la que sinceramente no me interesa tratar. Así que bueno, en fin, ¿cómo andás, Maxi? Espectacular. Esta historia que conté, más que nada era por desinformación mía, que después, bueno, la realidad me golpeó y me di cuenta que el equivocado era yo. Voy a empezar con la pregunta, porque tengo muchísimas preguntas que hacerte, me interesan mucho los temas de ética, de filosofía, pero antes quiero hacerte una pregunta porque me la están haciendo a mí, y digo, yo no sé nada, si alguna vez entrevisto a Nico le voy a preguntar si hay planes para retomar la Academia Libertaria, porque creo que muchos de tus seguidores también lo desean. Mira, la Academia Libertaria fue un esfuerzo enorme del cual estoy absolutamente orgulloso y valió la pena sufrir tanto en conseguir ese grupo de profesores selectos, organizarlo, llevar adelante el programa, 2.000 alumnos inscriptos. Me puedo sentir satisfecho de los resultados, sin duda, pero bueno, se traccionaba con el apoyo de un mecenas. Y ese mecenas, con todo el derecho del mundo, después de sufragar un año el proyecto, prefirió volcar sus recursos en otro tipo de iniciativas, con lo cual no creo que se retome en el corto plazo. Tal vez contemplo la posibilidad de las clases, irlas publicando en mi canal, tengo que verlo, tengo muchas cosas que hacer, pero creo que sería una forma muy valiosa de ampliar ese conocimiento exquisito que hemos desarrollado en cuestiones de ética, derecho, historia, economía política, y bueno, filosofía liberal. Muy bien, Nico. Ahora sí voy a entrar en la parte de la filosofía. Liberalismo es una palabra que se ha abastardeado mucho. Hay gente que se ha encargado de distorsionar el significado de esa palabra. Y sin embargo, vos no diste la batalla por perdida y a tu canal lo llamaste los liberales. ¿Por qué crees que vale la pena pelear por recuperar el significado de la palabra? Porque es nuestra. Si te ocupan tu casa no vas a pelear para recuperarla. Liberalismo viene de liberal. Liberal es una palabra española de larga data, cuya segunda acepción es tolerante o abierto con las costumbres del prójimo. Cierta forma generosidad, entendida como tolerancia, aceptación. El liberalismo es la filosofía que propugnó que el mayor norte moral, en lo que refiere a las relaciones de los hombres en sociedad, es el respeto mutuo por la libertad individual y la propiedad privada. Por tanto, el liberalismo nació como una rebelión contra los privilegios del clero y la nobleza, y contra las inquisiciones de aquellas épocas, y las persecuciones, y la intolerancia, y la esclavitud. Venció a los grandes males del antiguo régimen, acabó con el ruinoso y monstruoso Imperio Español, puso de rodillas al Imperio Británico, y así nacieron los Estados Unidos, después, por supuesto, esa historia se desvió para mal, lamentablemente. Terminó con la esclavitud, terminó con la Inquisición, estableció la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, heterosexuales y homosexuales, acabó con las prerrogativas de sangre, acabó con las discriminaciones raciales y legales en la mayor parte del mundo, y liberó un capitalismo, con todas sus imperfecciones, el capitalismo decimonónico, que produjo el mayor salto de prosperidad material de la historia de la humanidad. En 25 años, que fueron los de mayor paz en los últimos siglos, que es la Belle Epoque, se pasó de escribir cartas al telégrafo y de ahí al teléfono, de andar a caballo al automóvil y al avión, de contar historias casi de tradición oral para entretenerse al cine, y, por supuesto, de las velas a la energía eléctrica, ¿no? Así que, definitivamente, el liberalismo es la filosofía más gloriosa de la historia de la humanidad, superior, de manera indiscutible, a cualquier otra, en términos morales, en términos prácticos, y es lo más valioso que ha producido la humanidad, directamente. Ahí vienen algunos y dicen, no, pero las etiquetas, ¿para qué ponerse etiquetas? Bueno, ustedes no se pongan etiquetas. Yo soy hijo orgulloso de la herencia de los más grandes hombres que pisaron esta tierra, que eran liberales. Lamento muchísimo que la palabra se haya pervertido, que los usurpadores ya, desde fines del siglo XIX, empleen el rótulo liberal para justificar acciones contra la libertad y la propiedad de otros. No deja de ser una usurpación brillante, que ha servido para desactivar al movimiento más transformador, en sentido positivo, de todos los tiempos. Pero la palabra que nos corresponde es esa. Somos anarquistas porque somos liberales. Anarquismo sin liberalismo es barbarie. Anarquismo sin liberalismo es basura. Y eso incluye a todos los anarco-conservadores, putrefactos, reaccionarios, racistas, regresivos, inquisidores del Mises Institute, toda esa banda de delincuentes, incluyendo estos economistas que no saben hacer la O con un canuto fuera de su rubro, como Huerta de Soto, permitime, si mucho de esta audiencia va a llorar, pero que llore, tienen que llorar, corresponde que lloran, que no saben de historia, no saben de religión, no les interesan realmente las cuestiones sociales, y todo lo reduce en acción más económico. Toda esa porquería de anarco-conservadores, igual que los anarco-comunistas, asesinos, los insurreccionalistas y tal, no valen nada, no tengo nada que ver con esas personas. Yo soy liberal, yo soy anarquista, porque soy liberal. Y si me demostraras que puede existir plena libertad individual, con alguna forma de gobierno, ya sea municipalista, que admita competencia, te entrego la etiqueta anarquista cuando quieras, no me importa. Yo soy liberal, a mí me importa la libertad, no estoy casado con el dogma de la sociedad sin Estado. Me opongo a toda forma de Estado, porque toda forma de Estado ha demostrado ser un atentado contra la libertad y la propiedad privada. Así que esa es la palabra que corresponde. Y libertario es un error. Por más que se use, porque a veces no queda otra opción, es un error, es un error idiomático y es una importación anglicista absurda, ya que los liberals americanos, que eran como los liberales de todo el mundo, eran los liberales, se corrompieron y se volvieron ultraestatistas y hasta se volvieron de izquierda en Estados Unidos, con Rufel, porque el Partido Demócrata era el que levantaba algunas consignas pro libre comercio y terminó transformándose en lo contrario, en el bastión del socialismo corporativo. Estados Unidos se empezó a llamar libertarian. Y de ahí, bueno, pasaron cosas similares con el Partido Liberal Mexicano, el Partido Liberal Colombiano, y en muchos países libertario se utiliza como sustitución de liberal. La palabra está mal, porque el verdadero origen de libertario es libertar, en francés significa básicamente cualquier forma de anarquista. Entonces libertario es punin y libertario soy yo. Libertario es Jope o Ancho Bastos, que no son liberales, y libertarios también fueron Spooner y Molinari, que sí lo eran. Prefiero la palabra liberal, es más correcta. Y un liberal consecuente, tras la demostración manifiesta de que el Estado no se limita a sí mismo, algo de lo cual ya tomaron nota Molinari, Spencer, Spooner, Turó en el siglo XIX, solo puede ser en este momento como mínimo ácrata y oponerse a cualquier forma de monopolio gubernamental o estatal de la fuerza, que redundará sin duda en una expansión totalitaria sobre la libertad y la propiedad privada de las personas. Contundente. Nico, quiero hacerte esta pregunta, me parece muy importante. Vos sos y un naturalista, ¿verdad? ¿Considerás que existe tal cosa como derechos naturales o creés que los derechos son un constructo social? Por supuesto que existen derechos naturales. Lo que no significa que vienen dados como una tabla de mandamientos del cielo. Significa que derivan de la naturaleza humana. Nosotros tenemos derecho a la vida porque estamos vivos y por la realidad auto-evidente de que gobernamos nuestro cuerpo, sufrimos o gozamos de las decisiones que tomemos con él nos pertenece a nosotros. Decir sobre eso es el autogobierno y es el derecho a la libertad individual que surge de esa realidad. La propiedad privada es su extensión. Nuestra especie se caracteriza precisamente por la capacidad de transformar el ambiente en nuestro favor. De hecho, por eso el ecologismo es antihumano, mayormente, porque desconoce que la naturaleza está para que nosotros, que somos el fruto más maravilloso de la evolución natural, la usemos como se nos antoje. Obviamente, si la usamos, si nos perjudica, estamos metiéndonos en un problema, pero mayormente la hemos utilizado para nuestro provecho y eso nos ha convertido en lo que somos. Así que el liberalismo, a diferencia de lo que dicen algunos burdos ignorantes, solo puede ser humanista y lo que llaman hoy estos a**es mentales que hablan de derechos animales con campera de cuero y comiendo un bife de carne, ¿no? Solo puede ser antropocentrista. ¿Por qué? Porque solo nosotros podemos reconocer los derechos ajenos y en ese mutuo reconocimiento se basa la ley de igual libertad, diría Spencer, del cual deriva también al principio el daño de Stuart Mill, o lo que hoy se llama en forma un tanto reduccionista, el axioma de la no agresión, que es que todos tenemos esos mismos derechos independientemente de dónde nacimos, de qué edad tenemos, de cuál es nuestra raza, nuestra condición, nuestro pensamiento, nuestra religión. Todos tenemos derecho a la vida, a libertad y la propiedad privada, porque todos somos capaces de reconocer esos derechos en otros. Cuando no somos capaces de reconocer esos derechos en otros, por ejemplo, un niño de cuatro años seguís teniendo derecho a la vida y estás a cargo de tus padres, que no tienen derecho a venderte porque no sos una propiedad. Esa es la parte de la perversión de Murray Rothbard, de la cual podríamos hablar cuatro horas. Y después van a surgir otros engendros teóricos como la entre comillas ética argumentativa de Jope, que, no estoy, te das cuenta que priva a los discapacitados, a los enfermos y hasta la gente que está dormida de sus derechos. Si lo aplicás de manera estricta, lo llevas al último límite, ¿no? Así que el único marco válido para la ética liberal es el reconocimiento de los derechos naturales fundados en la condición humana que nos pertenecen a todos igualmente. Y, por supuesto, una vez que aceptás eso, no podés consentir ninguna forma de crimen político o no político contra el ser humano, ni cualquier exclusión, como las exclusiones racistas y xenofóbicas que tanto le gustan a esta banda de rufianes del Mises Institute y a los delincuentes asociados en España, Argentina y demás. Andros. Muy bien, Nico. Según lo que vos has investigado, ¿quién podría considerarse el primer autor liberal o protoliberal del que se tenga registro? Mirá, cuando hablamos de protoliberal tenemos que viajar a la antigüedad para encontrar muchos elementos protoliberales o precursores del liberalismo en distintas civilizaciones. Lao Tse y su Todo lo forzado es erróneo, es un postulante del La Cifre, La Cifre, de los fisiócratas, pero en el 600 a.C. No se sabe si existió Lao Tse, o sea, es una figura discutible como Homero, por ejemplo, pero ahí tenés en la base del taoísmo elementos claramente libertarios, podríamos decir. También tenés Epicuro de Samos, sin duda, y esa reivindicación del placer y de cultivar el propio jardín, que es una oda al individualismo, en un momento donde en Grecia vos tenías todo ese pensamiento autoritario que luego se va a fusionar con el comunismo escenio judío y eso va a crear el cristianismo como lo conocemos. Todos los neoplatónicos que decían que era idiota aquel que no participaba en política y en realidad eran ellos unos delincuentes y unos limitados que eran ellos los que de hecho metieron en una jaula Sócrates. Tuvieron la deferencia de no dejarlo morir de sedil y le dieron la cicuta al menos. ¿Por qué? Porque los molestaba. Porque la política entendida como la decisión ya sea por parte de una vanguardia o por parte de una mayoría sobre lo que tienen que hacer otros con su vida es un crimen es un delito atenta contra los principios elementales de la lógica y en ese sentido Epicuro y su reivindicación del placer de los afectos de cultivar el jardín de aprovechar la vida que es una es por supuesto que una enorme declaración libertaria fundamental el hedonismo es profundamente liberal profundamente libertario y bueno a lo largo del tiempo van a surgir otros discursos matizados Ciro el Grande emperador de Persia cuando decreta que en su imperio ningún hombre pertenecerá a otro y prohíbe terminantemente esa novedad porque le llama novedad a Siria y Espartana de la esclavitud cuando dice que cualquier hombre podrá creer o no creer en lo que quiera y establece la libertad religiosa y la libertad de expresión y que no habrá aduanas interiores ni se le cobrarán excesivos tributos o se pondrán trabas a cualquiera que en el territorio del imperio persa quiera llevar adelante una industria una empresa es una claramente abraza la libertad económica en alguna medida y ahí vos tenés un marco que permite una prosperidad cultural y material inmensa luego Atenas más allá de las contradicciones porque Atenas tiene tiranos demócratas y aristócratas Atenas tiene Solón Solón por ejemplo su gran primer legislador comprendía que el exceso de imposiciones a los ciudadanos de la polis iba a terminar redundando en el aniquilamiento de la polis pero bueno eso no significa que fuera liberal ni protoliberal por lo menos tenía algunas reflexiones sanas en contraste y por eso Atenas era la joya que era y por eso en 300.000 habitantes no había un solo analfabeto sin ningún tipo de educación pública por eso los esclavos compraban su libertad y eran una minoría por más que claro que cualquier esclavitud era repudiable en eso los persas eran más liberales claramente pero por eso en Atenas con la división del trabajo y el comercio pudieron sufragar todo el descubrimiento científico espectacular de aquella etapa sobre el cual se fundan todas las ciencias y los saberes que hoy cultivamos en Occidente y por eso es la cuna de nuestra civilización porque eran comerciantes porque vendían buenos vinos buenos cerámicos y tenían excelentes embarcaciones y no se dedicaban a matar y a someter sino a comerciar lo mismo que los fenicios otra extraordinaria civilización de la época sus herederos lo están sufriendo bastante que son los árabes y parte de los judíos que también tenían ese entendimiento y que estaban menos apegados a ese credo muy muy violento y colectivista y se integraron al resto de la civilización mediterránea tenés el ejemplo de uno de los primeros banqueros de la historia que es Alejandro Elisíban entre esos judíos cosmopolitas que seguían esa misma línea de tolerancia y de construcción de una civilización mercantil luego tenés como contraste por ejemplo a los espartanos que eran un inmenso cuartel manicomial donde todo era la guerra donde despreciaban el dinero la propiedad y cualquier elemento de la vida mundana lo suficiente como para instaurar una moneda que eran doblones de hierro que naturalmente no aceptaba a nadie por lo cual sólo podían vivir del robo la esclavitud y la explotación de pueblos a los que sometían y obligaban a trabajar para ellos estaban tan rotos los espartanos Aristóteles se burla de ellos y dice no hay mujer más casquivana que las espartanas ¿por qué? porque sus maridos yo no saber porque les gustaba tanto tiempo estar juntos los militares espartanos todos sus maridos para poder consumar una relación sexual tenían que simular una violación porque esa era la cultura de la violencia de la explotación eran todas bestias analfabetas y ganaron las guerras del Peloponeso por suerte y porque lo financiaron los persas porque si no tenían el dinero de los persas no iban a ganar la Atenas y si no había una epidemia no me acuerdo mal si de tifus o de malaria creo que de tifus en Atenas no iban a ganar las guerras del Peloponeso y de todas formas ganaron las guerras del Peloponeso y los terminaron barriendo los macedonios de Alejandro Magno discípulo de Aristóteles que tenía una una noción cultural o intelectual helenística una formación ateniense digamos así que bueno a lo largo de la historia va a saber constantemente esto lo trata de manera magistral escotado en los enemigos del comercio no sin algunas inexactitudes pero bueno el contraste entre civilizaciones más mercantiles que son siempre más tolerantes y más prósperas y más liberales y civilizaciones más clerical militares autoritarias igualitarias colectivistas que ponen por encima la seguridad la libertad y pierden ambas muy completo Nico si bien ya lo dijiste un poco me gustaría que reafirmes el punto a mucha gente le debe sorprender cuando vos por ejemplo sos muy crítico ya sea con el Mises Institute con Hoppe con Walter Block Walter Block con Jesús Huerta de Soto por otro lado reivindicás a varios liberales del pasado como Spencer como Spooner Turó incluso algunos que no llegan a ser que no llegan a tener una postura anarquista como Voltaire como Moreno como muchos otros ¿cuál es el criterio que vos considerás que es el adecuado para decir si una persona es liberal o es parte de los nuestros que buscan la libertad y cuando no ya sea por error o que lo hagan por gusto no quiero jugar eso pero ¿cuál sería el criterio que vos seguís? la cuestión va mucho más allá de la repartición de carnets de quién es liberal o quién no vos tenés que ir a la sustancia de las cosas el liberalismo es sustancia no estructural por eso tenés un montón de personas con severas limitaciones intelectuales culturales y de entendimiento del mundo que te dicen que no alcanza con la libertad que la libertad es un marco vacío que después tenés que añadirle principios los principios podrían ser por ejemplo la teocracia cristiana supremacista racial de Jope y sus perversos seguidores ¿no? son antivalores en realidad para los liberales en realidad el liberalismo es sustancia el liberalismo es una filosofía moral o sea lo correcto es que el individuo gobierne su vida se asocie con quien quiera acepte o rechace determinadas pautas de convivencia pero ¿qué pasa con el hijo gay de una familia de locos mormones o fundamentalistas religiosos en la sociedad anarconazi de Jope ¿no? porque los liberales tenemos una postura clara los fascistas disfrazados anarquistas no igual bueno está bien toda esa generación de gente que cree que es intelectual porque leyó tres libros mal traducidos de estos austríacos que creen que saben todo y pueden explicar cualquier complejo fenómeno humano con dos axiomas praxeológicos no le puedes pedir mucho en cambio fíjate lo que escribían Voltaire o Bastiat Bastiat no era un economista nada más lean lo que escribía Bastiat sobre la educación lean lo que escribía Bastiat sobre la religión ¿no? algunos ignorantes creen que Bastiat era católico porque hablaba de la providencia etcétera deista como Thomas Paine como todos los grandes ilustrados de la época pero él dice en el capítulo 35 de Armonías de la Economía Política si la expoliación arma la fuerza contra la debilidad no menos dirige la inteligencia contra la credulidad ¿cuáles han sido los pueblos trabajadores que se libren del yugo de las teocracias sacerdotales? hace una larga enumeración de todas las formas de sacerdotes que han utilizado la religión para hechizar a las masas y someterlas al poder político incluyendo los muftis que era el término eufemístico que utilizaban los liberales franceses para hablar de los católicos y sortear la censura y culmina diciendo han concretado la hazaña en apariencia irrealizable de no solo encadenar los brazos sino también los espíritus y han sellado creo que el hierro candente de la servidumbre en la frente de Seide y la espalda de Espartaco porque de una escultura antigua o clásica espectacular se han logrado la esclavitud mental y ahí te das cuenta que el liberalismo no solo lucha contra el Estado el liberalismo lucha contra todas formas de opresión contra el ser humano y la vida de Voltaire lo que hizo Voltaire por la tolerancia religiosa las censuras que se bancó vivió huyendo claro que tuvo un montón de contradicciones y fue cortesano de reyes que después lo echaban porque se cansaba de ellos y los exponía como el emblemático caso de Federico el Grande que lo obligó a irse desnudo en invierno en la frontera entre Prusia y Francia pero eran gente que tenía una visión mucho más integral por otro lado el lente de la época sirve para entender por qué los liberales del 18 y de la primera mitad del 19 no eran anarquistas primero la formulación del anarquismo es propia de un discípulo de Thomas Paine gran liberal que fue William Godwin que de hecho salva a Paine de ser ejecutado por los jacobinos en la revolución francesa porque Paine luchó en la revolución americana y luego fue censurado por criticar el esclavismo y el puritanismo americano y luchó en la revolución francesa y luego casi lo matan por oponerse a la instauración del terror jacobino bueno este hombre William Godwin formuló la idea del anarquismo sin ser liberal pero claramente influenciado por Paine a fines del siglo XVIII y más allá de eso los liberales habían conquistado con los cambios de régimen grandes libertades dentro del Estado el problema es que cuando se conforma el Estado moderno se pierde completamente esa posibilidad el Estado moderno se vuelve mucho más expansivo mucho más inteligente tiene un poco que ver incluso hasta con la democratización pero no sólo con eso yo hace poco me compré una biografía de Turgot el fisiócrata que fue el el ministro y consejero de Luis XVI las reformas emprendidas por Turgot las reformas liberales de todo tipo emprendidas por Turgot inconclusas porque justamente el establishment de la época los aristócratas y la iglesia lo odiaban y lo bajaron hubieran generado una transformación liberal en Francia y ya estaban generando un aumento de la prosperidad y la libertad dramático en Francia que hubiera ahorrado los litros y litros y litros de sangre que se virtieron en la revolución en la contrarrevolución y en las guerras napoleónicas pero no lo dejaron ser ya en Turgot ahí tenés un primer un primer ejemplo de cómo viene un reformador liberal de verdad y lo terminan bajando y se termina generando un desastre absoluto donde se van a enfrentar los absolutistas monárquicos con los absolutistas laicos jacobinos que son los abuelos del marxismo ahora después en el siglo XIX vos tenés Bastiat por ejemplo que fue diputado ¿qué logró Bastiat como diputado? absolutamente nada en esos dos años en los que participó por cierto en el contexto de la revolución de 1848 en cambio ¿qué logró Bastiat como divulgador? ¿qué logró Bastiat explicando la economía a la gente común? fue el autor económico más leído de su tiempo los campesinos los herreros parisinos los campesinos del Abandé o del Midi francés leyeron a Bastiat entendieron a Bastiat y por eso Francia no fue comunista Francia tenía condiciones culturales y políticas muy proclives para adoptar un totalitarismo socialista no en vano allí estuvo la comuna de París con la fabulosa historia que eso implica en 1871 ¿por qué Francia no se hizo socialista? en gran medida por la influencia masiva que tuvo Bastiat en buena parte de la población entonces ese Bastiat ¿cómo no reivindicarlo? ese Bastiat con una concepción amplia de la libertad y ese Bastiat que le da la razón a su querido alumno Gustave de Molinari en su lecho de muerte Bastiat nombra a Molinari como el continuador de su obra y su legado pero antes de morir hay una discusión entre Bastiat y perdón entre Gustave de Molinari y otro discípulo de Bastiat del jornal de los economistas francés que era Charles Dunoyer y Charles Dunoyer sostiene enfáticamente que la única función lícita y aceptable del Estado es la seguridad y Molinari le dice pero si no funciona el Estado en nada y siempre genera desastres y crímenes monstruosos ocúpese de lo que se ocupe porque es un robo porque es una restricción de la competencia de la innovación y de la libertad también en la seguridad el Estado es un mal también en la seguridad el Estado va a ser un desastre y sobre esa base se construye el resto del autoritarismo y de los embates contra los derechos naturales Bastiat le da la razón a Molinari o sea Bastiat tenía en sí ya el germen del anarquismo y lo mismo pasa con Herbert Spencer el Spencer entusiasta de estática social ese formidable libro que escribió en su juventud era un hombre enamorado del progreso que te describí imagínate lo que es ver ese progreso en primera persona y era un tipo que tenía fe en la humanidad y era un entusiasta del partido liberal pero el Spencer Maduro el Spencer de la selectud que 40 años después escribe el hombre contra el Estado se da cuenta de que el partido liberal fue una estafa de que el partido liberal se transformó en todo lo contrario a lo que declamaba que el partido liberal convenció a los liberales que se queden tranquilos que le dejen la potestad de defender la libertad de los legisladores y por supuesto el interés de los legisladores va a hacer que el Estado crezca sea más rico más poderoso y por eso él enumera magistralmente en el primer capítulo del hombre contra el Estado las regulaciones prohibiciones aranceles restricciones a la libertad terribles de todos los ámbitos económicos y hasta biopolíticos vos que estabas hablando de 2020 que trajo el partido liberal Inglaterra en 1883 o sea y él ya se dio cuenta que si el deber como dijo él del liberalismo en el pasado fue y con éxito acabar con las monarquías absolutas el deber del liberalismo del presente y del futuro sería combatir la tiranía de los parlamentos Richard Cobden otro extraordinario liberal inglés que recordemos acabó con el hambre en Inglaterra ni más ni menos tras su ardua batalla cultural hasta que logra la masa crítica suficiente para abolir las leyes del maíz que eran las leyes que establecían privilegios para la producción de alimentos nacional en manos de los aristócratas terratenientes de Inglaterra y él logra la importación de alimentos y abaratar drásticamente los costos gracias a presión social hay caricaturas de la época que te muestran a Cobben y a su socio John Bright yendo de aquí para allá por las plazas públicas hablando de la libertad y lo importante del comercio libre y cuando ellos lo logran terminan con la indigencia en Inglaterra al cabo de 10 años se elimina la pobreza infantil en Inglaterra son salvadores de la humanidad literalmente pero cuando fue diputado Cobden no pudo hacer nada nada lo único que pudo hacer es dar unos magníficos discursos condenando los crímenes terribles del imperio británico a lo largo del planeta porque el liberalismo es la cuna del antiimperialismo ya en esa época la intervención política liberal había sido desactivada desde entonces todo aquel que se diga liberal y entra a la mafia política lo hará por su propio interés y lo hará en contra de la libertad reforzando y legitimando un sistema perverso muy completo Nico vos dijiste y con razón que el liberalismo no es solamente pelear contra el Estado sin embargo hoy es el principal enemigo pero ¿qué es el Estado? si tuvieras que definir el Estado ¿cómo lo definirías? la organización criminal prominente en determinado territorio que se arroga el monopolio de la violencia legítima no es legítima pero son los que han logrado la banda de delincuentes que ha logrado establecer sus caprichos por sobre los demás luego hay una máscara y una impostura que son todas las leyes de cartón pintado como vienen de muestra Spooner en Sin Tradición la Constitución Sin Autoridad que tratan de darle un disfraz de carácter que diría religioso es una mitología institucional que dice que el Estado se limita que el Estado defiende derechos que el Estado respeta no el Estado no son más que un grupo de bandidos punto y el grupo de bandidos están bandidos como los demás punto quiero decir algo yo lo quiero mucho ancho bastos lo aprecio mucho pero si él mismo comparte esta definición ¿cómo puede celebrar el triunfo del criminal Milley? está más que expuesto que no solo es un criminal porque entró en política es un criminal porque está rodeado de nazis porque está rodeado de liberticidas porque todo el gabinete que está armando es de socialistas porque mintió en absolutamente todo lo que dijo estafó a todo el mundo y ni siquiera asumió la presidencia y se hizo todo lo que denunciaba Spencer en 40 años de corrupción del partido liberal inglés lo hizo Milley en dos años ¿es por ignorancia o es por inmoralidad? de Huerta de Soto no espero nada vos sabés que Huerta de Soto es rico porque tiene una empresa de seguros que era la empresa aseguradora de la dictadura de Franco la dictadura asesina de Franco de la dictadura nacional católica antiliberal de Franco y por eso dice que había generales franquistas que para él eran grandes anarquistas lo dijo en una conferencia patética que se llama Dioses Libertarios perdóname que te interpele sobre estos temas porque no es contra vos y yo entiendo que tanto Ancho Bastos como Huerta de Soto han hecho aportes interesantes que hay que rescatarlos más allá de estos desvíos inmorales en los que incurren pero pongo el dedo en la llaga de que muchos que se dijeron anarquistas y fundamentalistas del anarquismo en Argentina también tenemos un par a los que me arrepiento de haber ayudado a visibilizar profundamente se terminan convirtiendo en payasos aplaudidores en el caso de Argentina peor porque además quieren asesorar políticos o quieren carguitos nos mintieron a todos se rieron en nuestra cara o sea tenemos infiltrados farsantes y payasos incluso en las supuestas filas de los liberales anarquistas hasta este punto está la decadencia de nuestra filosofía hay que hacer un mea culpa y una autocrítica de por qué permitimos que esto suceda cómo contribuimos nosotros a que esto suceda qué tenemos que hacer para contrarrestarlo por más que estemos en desigualdad de fuerzas algo tenemos que hacer yo no voy a dejar de pelear por el liberalismo y por la libertad bien clarito la moral y la ética ¿se pueden considerar objetivas o son subjetivas? depende de cada sujeto si la moral y la ética se pueden considerar subjetivas o objetivas a ver cuando vos entendés a ver esto es casi mira el derecho natural liberal tiene una base que es casi biológica y que vos la ves expresada lo explica bien Oppenheimer primero surgió el mercado la sociedad la propiedad que fue el excedente de los agricultores y de los pescadores que al poder ahorrar por primera vez pueden intercambiar al poder intercambiar división del trabajo esa cooperación los convierte en una civilización sedentaria y pacífica y ese es el origen de la humanidad de la grandiosa y hermosa humanidad como no me voy a cansar de decirlo somos todo lo mejor y también somos todo lo peor lamentablemente encerramos esa contradicción ese yin y ese yang luego vienen los delincuentes oportunistas que dicen vamos a defendernos vamos a defenderte de invasiones externas danos un poco de ese pescado dame un poco de esos granos dame un poco de esas pieles y yo me dedicaré a protegerte y una vez que tienen la espada no están cinco tipos con espada defendiendo a cincuenta que trabajan y mirando hacia afuera a ver si vienen los invasores no, están cinco tipos con espada mirando hacia adentro con la espada en tu nuca diciéndote dame más dame más pescado dame más cuero dame más plano y vos ya no podés hacer nada y ese es el origen del Estado en todo el mundo lo narra este gran sociólogo alemán Franz Oppenheimer que era socialista pero nos terminó dando la razón en todo sobre el origen del Estado de los liberales y eso siempre será por tanto los criterios de respetar la propiedad del otro la vida del otro son bastante objetivos el reconocimiento de la humanidad del otro es absolutamente objetivo por eso cuando te quieren justificar con contexto histórico por ejemplo la esclavitud mienten miserablemente mienten como bellacos es una falsificación histórica no solo que la esclavitud se inventó mucho después de la civilización mucho después del derecho mucho después del Estado la esclavitud generó reacciones furiosas de gente que tenía principios claramente iguales que los nuestros hace 2300 años Aristóteles en la política desarrolla a lo largo de los distintos libros de la política las instituciones que considera que son naturales y precursoras de la civilización la familia la propiedad y la esclavitud él en la familia y la propiedad desarrolla claramente la naturaleza de estas instituciones sin objeciones pero cuando habla de la esclavitud y hay que entender también que Aristóteles era el maestro Alejandro Magno era el empleado del rey Filipo era un escriba del poder por más brillante que fue cuando él habla de la esclavitud tiene la honestidad intelectual de decir bueno no está nada claro que la esclavitud sea natural ahí tenemos a Teopompo que era un historiador griego contemporáneo suyo que defendía viva voz que la esclavitud era un invento que tenía no tantos años y que era totalmente despreciable es más Solón que es del siglo V antes de Cristo si no me equivoco este legislador griego Solón sostiene que nunca puede haber más hombres esclavos que hombres libres porque el hombre esclavo trabaja sin ganas y eso va a redundar en la pobreza de todos hay parámetros objetivos en la moral luego vos podés elegir bueno yo tengo tal religión tal creencia soy vegano porque a mí me parece que no hay que comer animales bueno está muy bien son tus subjetividades deben ser respetadas la gente se puede asociar en torno a todo esto pero no puede imponerse y no puede pisotear los derechos de los demás por su subjetividad así que están esas dos cuestiones que son dos distintos niveles ¿por qué? porque la cuestión jurídica lo estrictamente prohibido permitido cierne en torno a estos derechos naturales que son objetivos ahora hay un campo más amplio de lo que tiene que ver con decir lo que está bien y lo que está mal que es totalmente abierta interpretación fruto de la libertad humana y cada quien lo va construyendo de acuerdo a sus preferencias personales el liberalismo puede tolerar que haya comunistas conservadores nacionalistas radicales o lo que sea pero tiene que ser voluntario ellos no pueden tolerarnos a nosotros y ni siquiera los anarco conservadores pueden tolerarnos a nosotros ni pueden mantener una coherencia con la libertad algún día podemos hablar del tema de cómo justifican la segregación privada y eso entra en conflicto con derechos fundamentales y hay mucho escrito de un autor que por supuesto ninguno de estos payasos austríacos le va a nombrar que es Michael Hümer aclaro la escuela austríaca me parece probablemente la más interesante y acertada en cuestiones monetarias y económicas y demás pero el problema es que la secta austríaca es un grupo de tontos con terribles limitaciones y las mismas vanidades de los intelectuales progres que han hecho esta jungla académica de justificar perversidades y de meterse en política con la peor ultraderecha ya Rothbard con el Ku Klux Klan de Milley en la Argentina etcétera bueno por eso yo digo los austríacos Michael Hümer tiene mucho escrito al respecto te recomiendo el libro y les recomiendo a todos es un académico moderno no estoy de acuerdo en todo con él pero es un anarcocapitalista que no pertenece a este culto de dementes que es el libro sobre el intuicionismo ético de Michael Hümer habla del intuicionismo ético que te guía en distintas situaciones complejas que el axioma de no agresión en principio no cubre porque es una simplificación Rothbardiana Rothbard tuvo muchísimas luces y muchísimas sombras deificarlo es matar al liberalismo tomar lo bueno y dejar lo malo es un gran aporte para el liberalismo muy bien Nico ¿qué opinión te merece Conkin III y el agorismo que él plantea porque él medio que da a entender que se podría llegar a esa sociedad agorista a través de la contraeconomía ¿qué tan acertado crees que fue en eso? mira Conkin es definitivamente más honrado que Rothbard Rothbard termina contradiciendo todo lo que planteó en su vida al final con el populismo de derecha las alianzas con los políticos la convergencia con nazis y supremacistas raciales Conkin fue más coherente fue un discípulo de Rothbard que se quedó con lo mejor de Rothbard ahora de todas formas la estatura intelectual de Conkin no es muy alta los estadounidenses no producen intelectuales y fíjate que de la secta austríaca el mayor que tienen es alemán y se formó con la escuela de Frankfurt del surdo Jürgen Avermann que Jope Estados Unidos no produce grandes intelectuales hace mucho tiempo por distintas razones que incluso se pueden discutir porque hay teorías sobre esto en las universidades la influencia corporativa y política etcétera pero dejándolo de lado está bien el agorismo me parece muy bien yo reivindico la contraeconomía el contrabando la evasión fiscal la desobediencia fiscal que además viene mucho antes no Turó y antes de Conkin Cargés y demás yo no sé si eso te sirve para derrumbar al Estado que soy franco Maxi el Estado probablemente nunca se derrumbe porque somos esto somos la virtud y el pecado somos el amor y el odio y es más los individuos tenemos un polo bueno y un polo malo imagínate la sociedad entonces el liberalismo es un paradigma que te sirve para tomar decisiones de vida para tomar acciones también para rebelarse contra lo injusto para tratar de establecer lo justo y todo y todo lo que esté dentro del paradigma coherente de la vida libertad de propiedad es aceptable ahora no podemos ser deterministas con quien en un momento se parece a Marx con el determinismo de vamos a terminar en la sociedad anarquista y hermano es muy difícil sinceramente es mucho más fácil una pequeña sociedad anarquista filtrada en un país con un Estado débil discreta de gente que realmente cree en esto que se muda un lugar con poca población que se asimila bien y ahí ya podés tener más libertad de la que vas a tener en cualquier utopía anarcocapitalista del Mises Institute ¿defender el individualismo es sinónimo de defender el egoísmo o son cosas diferentes? ¿crees en el egoísmo psicológico? ¿cuál es tu definición del egoísmo psicológico? que una persona siempre actúa por egoísmo incluso en el acto más solidario del mundo es porque a uno le hace bien hacer ese acto yo soy solidario con alguien porque yo me siento bien haciendo ese acto solidario y por tanto es un acto egoísta es una discusión semántica casi posmoderna es que sí es así pero como son permanentemente intercambiables las etiquetas individualista o egoísta sí es verdad el tipo que salva a un niño e incluso arriesga la vida o lo que sea a una persona inocente o entrega su vida incluso es porque se hubiera sentido terriblemente mal si no lo hacía y claro es un sentimiento individual pero qué sé yo o sea en cuanto a la solidaridad estoy totalmente a favor de la solidaridad yo creo que todos somos beneficiarios en mayor o menor medida de que han sido solidarios con nosotros creo que todos estaríamos muertos si no hubieran sido solidarios con nosotros en algún momento y sin duda el hombre es un animal social pero ¿puede existir individuos sin sociedad? sí ¿puede existir sociedad sin individuos? no el individuo sin sociedad está empobrecido en todo sentido material moral biológico pero existe la sociedad sin individuos no existe que se pierda el respeto al individuo en la sociedad indefectiblemente va a llevar a una descomposición absoluta claro que todos actuamos de acuerdo a nuestro propio interés pero nuestro propio interés y en eso le doy claro que le doy la derecha a los austriacos es absolutamente variable y cada ser humano que es un universo en sí mismo tiene infinitud de intereses distintos así que sí claro todo es una decisión individual ahora los liberales al egoísmo solipsista de vamos a pisar al otro con tal de salirnos con la nuestra siempre lo miraron de reojo no leyeron la teoría de los sentimientos morales de Adam Smith de hecho Adam Smith ni siquiera reivindica que la guía del interés propio sea lo mejor porque era cristiano y demás él observa y dice la realidad es esta punto pero no significa que estemos habilitados a hacer todo el daño posible a los demás y esto va más allá de los derechos hay gente que puede decir bueno yo no te voy a robar no te voy a estafar no te voy a matar pero voy a aprovecharme de vos en todos los sentidos posibles para sacarte partido y mucha gente no hace eso y está bien o sea ahí entra el criterio de cada quien es un mundo en sí mismo y elige por qué principios guiarse sin duda a mí me simpatizan muchos principios que tienen que ver con la solidaridad con la ayuda del más débil ahora institucionalizados que el Estado te obligue a la ayuda del débil genera disginesia es lo contrario de la eugenesia es el empeoramiento de la especie lo advirtió Spencer dale limosna que no es limosna porque es forzada a los que no trabajan y fíjate en cuántas generaciones destruís a la sociedad Argentina es un ejemplo perfecto de que Spencer tenía razón no hay nada en lo cual los liberales del siglo XX hayan superado realmente a los liberales del siglo XIX los liberales del siglo XX todos sumados y los del XXI no incluyo no le llegamos a la suela de los zapatos a los héroes emblemas íconos de nuestra especie que son los liberales del siglo XIX es así hay gente que no le gusta hay gente que tiene la soberbia de los modernos viejo debate ¿no? oh nosotros somos mejor que nadie superamos todo sí, sí bueno fíjate la bomba atómica los nazis los genocidios comunistas los 9.700.000 personas que murieron en las últimas guerras de Estados Unidos todas relacionadas con Kissinger o sea de Kissinger en adelante en 50 años mirá mirá que bien que estamos por abandonar al siglo XIX Hayek recomendándole a Margaret Thatcher bombardear población civil en Buenos Aires para ahorrar costos de guerra Mises y Friedman asesorando un dictador sanguinario como Pinochet mirá lo que es el liberalismo hoy para la mayoría de la humanidad una caricatura casi un sinónimo de fascismo burdo de gente que le importa el dinero más que la vida humana esto es gracias a la basura de los entre comillas liberales del siglo XIX Millet y compañía y todos los cómplices incluyendo a los payasos que lo apoyan incluyendo a Rayo que le perdí el respeto que había recuperado hace poco a Huerta de Soto a Ancho Bastos y a la mafia del Mises Institute y a los que se arrastran a ver si Millet les hace una caricia en la cabeza después de haberlo estado basureando sistemáticamente durante años por cuestiones incluso no políticas tal cual Nico esta pregunta es un poco más técnica y me interesa saber si tenés una postura capaz que no tenés una postura definida ¿crees en el libre albedrío? y esto me refiero a porque sí, obviamente y todos los que y todos los que lo niegan no o sea están la sola acción de formular el pensamiento de que no existe libre albedrío es una prueba de libre albedrío muy bien ¿crees que haber pasado de la monarquía a la república fue un avance o fue a peor? a veces sí a veces no interesante definitivamente la revolución francesa trajo aportes significativos que redundaron en mayores garantías para el plebeyo pero después de un baño de sangre una dictadura totalitaria que fue la jacobina tenés que entender la revolución francesa en su conjunto la etapa girondina que es la etapa liberal que terminó con los privilegios la etapa jacobina que es la etapa del terror y que nos dio una gran lección sobre que la república puede ser todavía peor que la monarquía absoluta y bueno después todo va a redundar en Napoleón su coronación de cartón pintado con el papa secuestrado el imperio pero a la larga la enseñanza para la humanidad tanto la revolución francesa como la revolución americana tiene cosas positivas y tiene cosas negativas hay muchas cosas en las cuales una república tenés más derechos que una monarquía absoluta y hay otras en las cuales preferiría que me gobierne Ciro el Grande pero es otro paradigma es otra época es incomparable con la actualidad así que no tiene tanto que ver el régimen la forma política en cuestión tomar como axioma que la monarquía es mejor que la república es una estupidez o sea fíjate lo que hacían los reyes con cualquiera que les discutiese lo más mínimo en la mayoría de los casos y te vas a dar cuenta que eran más propensos al abuso de lo que es el presidente de una república democrática ahora ya una república comunista una república fascista hermano es otra discusión el punto es la cantidad de libertad que hay en una sociedad está determinada en mayor o menor medida por la demanda de la libertad que surge del seno de esa sociedad por el compromiso que los miembros de esa sociedad tienen con la libertad por lo dispuesto que están los miembros de esa sociedad a defender su libertad el engaño el espejismo del liberalismo pseudo liberalismo político o estatista es que vos sin hacer ningún esfuerzo ni sacrificio vas a darle un representante la potestad de liberarte y eso definitivamente no funciona y nunca va a funcionar perfecto Nico vamos a temas políticos ¿crees que votar legitima al estado empíricamente? o sea éticamente evidentemente nada lo legitima pero a nivel empírico o sea por lo que la gente piensa que es legítimo ¿votar legitima de alguna forma al estado? es decir bueno ellos tienen la excusa de que ah me votaron si votar legitima al estado si votar legitima al estado claro que legitima al estado lo que el estado te haga a vos está legitimado no lo que lo que le haga a los demás porque votar es inmoral porque vos estás eligiendo a alguien para que encadene a otros además de a vos si sos masoquista y querés que te encadene a vos está bien tu tema tu trauma tu mambo pero cuando vos votás estás determinando también la esclavitud de otros si no votás van a ser vamos a ser todos de todas formas semi esclavizados por el estado es verdad pero la diferencia es vos fuiste moral o fuiste inmoral vos sos cómplice o no sos cómplice tiene un gran significado si te importa mínimamente lo que es justo y lo injusto el que votó no se puede quejar el que no votó tiene derecho a quejarse de todo y de todos el que votó no tiene derecho a quejarse de nada haya ganado o perdido su candidato participó de un juego siguió las reglas del juego perdió, ganó de acuerdo a ese juego ahora si perder o ganar significa que sea masa o mi ley el que te aplaste te robe los impuestos y te ponga una moneda digital totalitaria y bueno hermano bancátela tu problema lástima por los que no votaron de hecho a mí solo me importa a esta altura solo lamento las cosas que le pasan a los que no votaron los que votaron que se curtan totalmente de acuerdo ¿crees que nunca se debería votar ni siquiera por ejemplo un plebiscito salgamos de lo que es elegir un amo porque es básicamente eso la democracia ¿un plebiscito se aplicaría la misma lógica? creo que los bienes comunes usurpados por el Estado si eventualmente son recuperados por la comunidad debe su destino debe decidirse en forma de democracia directa bien salvo que hayan sido bienes concretamente usurpados a alguien con nombre y apellido que debe ser puede ser reparado es decir el Estado expropia la casa de Maxi White y mañana el Estado cae o la ciudad donde estás toma una ocurre un milagro libertario y demás bueno yo creo que la casa te debe ser de vuelta definitivamente pero sobre la ruta sobre la plaza sobre el mar sobre el lago sobre el parque etcétera todos los que sufrieron la tiranía del Estado uruguayo y sufragaron todo eso se tienen que reunir y decir bueno yo quiero privatizar yo no bueno y el que quiere privatizar puede vender su parte o no ¿cómo funciona? bueno eso se puede dirimir con democracia directa me parece muy bien ahora la democracia directa no puede regir lo que vas a hacer vos con tu empresa con tu dinero con tu vida con tus derechos con tu casa o lo que fuere yo me refería por ejemplo en un país se hace un plebiscito si legalizar la marihuana o si despenalizar el aborto si es injusto mira Suiza los autoliberales que hablan de Suiza y votaron en contra por ejemplo de relajar las normas migratorias pese a que la economía suiza demanda muchísimos inmigrantes votaron a favor de mantener la esclavitud militar forzosa que linda Suiza con la mayor tasa de denuncias entre vecinos el sistema plebiscitario es injusto en la medida que decidís cosas que afectan a la libertad de otros si querés votar que hacer con el lago de mi comunidad vamos a votar que hacemos con el lago de la comunidad pero si querés que votemos sobre si matamos o no matamos a Maxi White y hermano no me parece que sea una votación injusta no me parece que sea una votación legítima claramente es más me preocuparía por liberarte para que no puedan votar por la campaña contigo estoy totalmente de acuerdo a mí me critican muchas veces eso me dicen ah pero si se hiciera un plebiscito por legalizar la marihuana vos no votaría le digo yo no creo en el sistema yo no voy a ir a votar esta pregunta es más o sea la pregunta es si votar cambia algo pero en el sentido de que sabemos que en realidad los políticos terminan siendo marionetas de las grandes corporaciones entonces si los políticos son marionetas de las grandes corporaciones ¿cambia algo votar? o sea ¿hay alguna diferencia realmente si gana Massa o gana Millet ¿cambia algo? más allá de que los manejen grandes corporaciones y distintos grupos de poder que también incluyen sindicatos clericales de su propio partido de su entorno de los que lo financiaron de los que les pueden hacer tomar represalias es una gran divergencia de grupos de poder la que se disputa las decisiones y ahí tenés un pequeño porcentaje donde también está la sociedad porque a veces la sociedad reacciona y se empodera y frena ciertas ciertos avances despóticos últimamente no lo hace y esa es la prueba de que haya tantos antisistemas ganando elecciones para continuar con el sistema tal como está algo algo puede cambiar no depende de tu voto claro te lo hago fácil cuando había recursos para hacer demagogia kirchnerista se hacía demagogia kirchnerista y Cristina ganaba por arraso todos los otros políticos eran ultraestatistas cuando se acabaron los fondos recién habrá restricciones votes o no por ellas los que votaron a Alberto no votaron para continuar con el acuerdo del fondo pero el acuerdo siguió las circunstancias materiales determinan las cosas no quién vota quién no vota quién es el pelele que pone la cara es una cosa mucho más compleja y trascendente donde tenés muy poco que ver vos como ciudadano a la pie vos tenés que ver con lo que haces con tu vida te muevas a un país más libre o te quedás donde estás predicás con el ejemplo la libertad o no lo haces vivís decentemente o no sos empleado público profesor de la universidad y si sos profesor de la universidad ¿qué haces? o no o tenés un negocio si tenés un negocio te asociás con el concejal para que revienta a tu competidor o no esa es la cuota de responsabilidad vital enorme en la cual vos haces o no liberalismo haces o no justicia podés vivir o no en paz con tu consciencia estoy 100% libre en consecuencia tiene una consecuencia tiene una derivación práctica inmensa las decisiones que tomás en tu vida claro a la gente no le gusta hacerse cargo de las decisiones y por eso son esclavos y lamentablemente por eso nos imponen la esclavitud también a los que no queremos ser esclavos prefieren que la decisión la tenga otro y decir ay voté a mi ley me defraudó qué malo mi ley ahora voy a matar a Grabois y bueno hermano vos no tomás decisiones sobre tu vida qué querés claro que son todo delincuentes pero si te asocias a ellos no te quejes después estoy 100% de acuerdo mi ley ganó las elecciones en Argentina qué implica esto para la batalla cultural cómo nos impacta a nosotros en la batalla cultural la victoria de mi ley mirá de cada cuatro anarquistas que formé quedan tres perdimos uno ya y en gran medida también por estos canallas inmorales caraduras que exponían la criminalidad de mi ley y ahora están lamiéndole las botas porque el oportunismo pero bueno se caen las caretas ahí ya tenemos una primera un primer golpe importante el siguiente que es el peor de todos y el que más lamento y el que más me ha movilizado a exponer lo que es mi ley como lo hice con los otros políticos pero con mi ley más todavía es que cuando fracase mi ley y esto no es si fracasa es un hecho objetivo que fracasa ya fracasó en todo lo que prometió y bajó todas las promesas y ahora cuando termine de fracasar el liberalismo va a tener peor prensa en la Argentina de lo que tuvo nunca el liberalismo va a ser condenado como nunca el socialismo y las tendencias más explícitamente antiliberales van a salir más reforzadas que nunca y sospecho que van a surgir políticos poderosos más izquierdistas más estatistas y más intervencionistas que Cristina Kirchner después del fracaso de mi ley el daño a las ideas de la libertad va a ser inmenso quizás lo único bueno que haya es que algunas personas pensantes y honradas se den cuenta del error que cometieron y se conviertan a una posición más sólido más coherente que es el liberalismo de verdad el liberalismo radical el liberalismo que no es estatista y no es político pero hasta ahora hemos perdido y tenemos mucho más por perder no solo nosotros toda la sociedad un error Nico un millón de gracias por esta entrevista en serio estoy muy contento gracias a vos Maxi gracias por la paciencia por comprender mis muchas ocupaciones estos últimos días que son muy pesados pero te propongo seguirla en algún momento para contestarte el resto de las preguntas que tenías que hacerme hablar con mayor libertad y poder ayudar también a la gente que nos mira a comprender algunas cosas en profundidad que enunciadas rápido suenan muy chocantes pero que amerita que por lo menos las reflexionen les caiga bien o mal Nicolás Moraz o Maxi White piensen y bueno me comprometo a después poder charlar un día con más tiempo y más profundidad sobre estos temas hasta la próxima hasta la próxima Nico muchas gracias nuestro trabajo depende de tu apoyo para que siga siendo posible realiza tu donativo desde tan solo dos dólares por mes a través de Patreon en los links que están en la descripción o en el comentario destacado también podés hacerlo a través de la opción unirte de YouTube y si estás en Argentina con el medio de tu preferencia a través de Mercado Pago